Vamos al lugar donde puedo jugar un tiro ahora Dios que no pego ni un tiro sin... No esta No, no tengo match, iba a bajar pero no tengo match Esta tocaisimo y acabo de pelear con alguien, los va a revivir No, ya fue, me la juego sin match Loli no me hago daño, que bien Que penita me daba Pues sabía que estaba tocado Eh, eh La camioneta, la camioneta Vamos les vamos, vamos No esta coqueado 78 muertos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no 8 muertos Eh, me caí y no puedo subir Cuidado Cuidado Muerto otro Reventadisimo Esta reventadisimo, muerto ¿Donde estan? Dios mio loco, se dan cuenta la diferencia en mi internet Y la diferencia de que yo no se he hecho nada Ya no te da la gaso y te matan Tengo gente aqui, tengo gente aqui Tengo dos torrentes Te juro que Que falta de respeto Vamos le dice 151 Al fin hombre, era hora Ojo tumbale eso, tumbale eso, tumbale eso Tiene que caerse, tiene que caerse, tiene que caerse Tiene daño eh, esta tocadisimo Cojo, recargo Permiso Hugo Muerto No hay minis o algo No, la verdad que no vivo Pero yo tengo, miren lo que tengo, miren lo que tengo Stings eh, aqui pasa si aqui la necesita Yo tengo dos torrentes Yo tengo dos torrentes Bueno va a seguir el tipo Va a seguir el tipo Le ha saco 61 No tienen trampolim bro No tengo torrentes eh Yo tengo su deploy Si quisieran ahí pegar un brinquito Pero yo tengo que darle un paso a alguien desde aqui Le di 60, 62 No hombre, te escondiste justo Claro que la zona me revienta cada vez que me Claro que la zona me revienta cada vez que me Vamos presion, presion con roque, presion con roque 60 otra vez a otro Una cobertura aqui me puedo cubrir Digo me puedo curar No que asco Estoy en la zona bro, estoy en la zona Me están escondiendo a todos No, ya Cuidado, cuidado Buenisimo Está tocadisimo ese man Muerto Muerto, se ha matado Necesito curarme, si o si Abajo otro Hugo te va Se mató Bueno, bueno, bueno Se comió la bomba, se comió la bomba Se comió la bomba Dos para dos, dos para dos ¡Vamooo! ¡Vamos! ¿Cuántas que el 600? Esta la saco y la subo, esta la saco y la subo Buenisimo ¡Vamos loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!